Y más de mil personas convirtieron en un éxito la iniciativa de abrazar la Catedral el día 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía, la iniciativa de la Asociación Orgullosos de Jaén, en la que colaboran esta casa, la RTVE de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén. Con este abrazo, en torno a la Catedral de Jaén, se pretendía apoyar su candidatura a Patrimonio de la Humanidad. Además, el programa de Canal Sur Andalucía Directo retransmitió este evento que contó con la colaboración de la Escolanía y la Cantoría de Jaén. Con ellos les dejamos, enseguida viene la información del tiempo y también el deporte. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!